muy buenos días amigos bienvenidos a auto estéreo un gusto saludarlos como siempre vamos a platicar hoy sobre lo cíclica que es esta industria este filosóficamente hablando incluso la vida en general no vamos a hablar también sobre errores que cometemos y cometimos alonso y yo uno en esta semana y esos errores que cometemos todos pero lo importante siento es reconocerlos corregirlos de si se puede y tratar de ya no cometerlos algunas marcas caen en eso pero no reconocen y ahí híjole se genera un gran problema iniciamos la información que sabes de automóviles y la que debes y quieres saber es el momento de subir el volumen a tu auto estéreo recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz bajo la conducción de sergio oliveira y alonso maldonado auto estéreo un programa a toda marcha muy buenos días amigos bienvenidos a auto estéreo un placer estar con ustedes de nueva cuenta en este sábado seguramente caluroso pero que empieza rico alonso buenos días cómo estás buenos días muy bien se dijo tú cómo estás hoy también muy bien muchas gracias luis qué tal buenos días muy buenos días muy caluroso verdad sí sí ya amaneció fuertecito entonces para el mediodía prepárense aguas con los golpes de calor este no 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 es un cuento de reales y revisen el nivel de anticongelante sus autos y revisen el sistema el propio nivel de anticongelante si el refrigerador tiene que tener una buena dotación de anticongelante no dejar niños ni mascotas ni adultos mayores dentro del coche exacto sí ni fuera así que no se les olviden los hijos en el oxo y cosas de esas no sí sí pasa o en los centros comerciales yo creo que es como un acto fallido no es como hay que ganas tendría de que alguien más lo adoptar hay algunos encontraron hay algunos casos en los que seguramente se chin hay otros que así de la mamá no se va a perdonar para el resto de la vida pero bueno el tema el tema del programa del día de hoy como les comentaba es lo cíclico de las marcas y ese ese ciclo tiene que ver con muchas cosas tiene que ver principalmente con la persona que está al frente de la marca vemos por ejemplo psa hace cinco años psa era una marca que nadie daba nada por ella o sea psa pero citroen una marca que estaba y mejorando espacito pero las finanzas mal las cosas mal la utilidad mal llega tabares carlos tabares un portugués que antes era un ejecutivo de alto mando en en reno nissan en la alianza reno nissan y llega como si yo y hoy psa pero citroen es una de las marcas con un mayor crecimiento con buen nivel de utilidad hacia donde todo mundo está mirando yo creo que carlos tabares pinta como para el futuro nuevo el nuevo carlos gón o algo por el estilo la nueva figura admirarse en el mundo de los autos en la parte buena en la parte buena así los y las marcas tienen también sus ciclos que a veces independen de de un cio porque por ejemplo mitsubishi mitsubishi tuvo serios problemas debido a no reconocer un llamado revisión eso pasó a principios de la década pasada más precisamente en 2002 de hecho el problema era de finales de los años 90 pero en 2002 una llanta se desprendió de un camión fusotrux que es parte de la marca mitsubishi y mató un señor y sus hijos en una señora y sus hijos en japón y resultó en una investigación que se descubrió que mitsubishi tenía problemas ese ese camión específicamente tenía problemas que mitsubishi estaba consciente de sus problemas y aún así decidió no corregir o sea no hacer un llamado a revisión pues llegó a ir al bote incluso el presidente de mitsubishi en aquel momento las acciones caeron mucho la empieza perdió capacidad de 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 todo de desarrollar nuevas plataformas cerró incluso una plataforma muy exitosa que era la del galán y pasó un mal rato y de repente la compra nissan entonces el cio actual de mitsubishi o incluso el que estaba antes de de la que creo que es el mismo de la alianza no lo han cambiado o sea él en teoría no tiene mucho que ver con el momento actual o no tiene mucho que ver con en teoría con el hecho de que reno y nissan la hayan comprado pues de repente los ciclos de la marca pueden depender de de terceros o del propio mercado por ejemplo Ford que ya tenía todo listo para armar el focus en san luis potosí y resulta que así de la noche a la mañana el mercado dijo es que ya no queremos ese tipo de coches y y así fue es increíble si si nosotros agarramos la lista de los vehículos más vendidos en eeuu vamos a ver por ejemplo toyota que es una marca extremadamente sólida en eeuu es probablemente la marca más sólida no es la que más vende ni la que más produce pero la más sólida la más consistente así es toyota hace cinco años su auto más vendido su vehículo más vendido en eeuu es el camry de hecho hace tres todavía hace tres todavía verdad y hoy ya es la RAV4 y camry es el sexto vehículo más vendido en eeuu la RAV4 es la cuarta o sea lo que más se vende después del después de la las tres pickups a la que los vecinos del norte siguen adictos primero Ford segundo Chevrolet tercero Ram cuarto ahí empiezan los todo lo demás y ese que empieza todo lo demás es RAV4 ya no es camry como tradicionalmente había sido y hace tres años lo era y para que se den una idea nuestros escuchas el ciclo de desarrollo de un vehículo o sea de de una nueva plataforma diseño motorizaciones etcétera toma al menos al menos tres años al menos mínimo un coche rápido es tres años cuando es una mejora una plataforma existente si al menos incluso uno nuevo pudiera llevar tres años es muy raro pero pudiera en general uno desde cero lleva cinco años en general entonces es es complicado el tema cuando JD Power empezó a hacer sus rankings cuando todavía era fiable porque estaba empezando en eso haciendo las cosas pues como debería ser hoy aparentemente ya no las hace porque realmente ha resultados raros en JD Power quien era el campeón en aquel momento de los estudios de calidad que no se hacía más que JD Power por eso la empresa ganó tanta fuerza era Mercedes Benz y Mercedes empezó a caer y en los últimos años está por debajo del promedio de la industria con mucha frecuencia si y el promedio de la industria está literal agarra no sé 35 marcas que es más o menos lo que hay en Estados Unidos y el promedio anda en 15 16 y Mercedes anda en la parte baja 18 por ahí o sea en general cuando era la primera Lexus pasó mucho tiempo en la primera ya no Porsche mucho tiempo en la primera ya no pero Porsche pasó mucho tiempo en la última también también quien difícilmente ha salido de los últimos lugares han sido Jaguar, Land Rover y Fiat desde que llegó a Estados Unidos Fiat llegó a ocupar su lugar son muy sólidos están muy sólidamente posicionados son muy constantes entonces las marcas son cíclicas por eso es peligroso casarse con una marca decir yo Ford o yo Nissan o yo Honda vamos a hablar un poquito más de ese tema y de errores incluyendo nuestros ahorita después del corte a los sí, nuestros teléfonos 3122-4200-3122-4266 y el número de WhatsApp para que nos manden mensaje a Luis a Sergio de Mías 33-1880-7641 vamos a un recorte comercial amigos ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo comunicación directa y específica zona 3 91.5 mándanos un WhatsApp al 33-1880-7641 muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo estamos hablando del tema de cíclico entonces Mercedes Benz ya platicamos de Mercedes ya platicamos de Mitsubishi una marca que vive muy buenos momentos ahora en calidad en diseño en ventas etcétera pero que no andaba tan bien hace 4 no hace de esos 15 años es Mazda ah Mazda yo quería decir esa otra si Suzuki pensabas ¿no? si ahorita platicamos de Suzuki Mazda desde que se hizo independiente de Ford pasó a tener muchas dificultades porque obviamente no tenía la cartera de Ford que es mucho mayor que la suya y la de Don Ford y la de Don Mazda ellos desarrollaron todo absolutamente desde cero una caja, un motor, una plataforma y así fue digamos que nació la filosofía como ellos llaman Skyactiv de ahí la marca ha tenido muy buenos coches en el mercado hay fallas, hay fallas no hay productos ni marcas sin fallas eso no existe entonces la marca vive un buen momento Suzuki como mencionaba Luis hace 4 años no estaba tan bien de repente empieza a hacer productos decidió que se iba a enfocar en su fortaleza real o sea no tomó esa decisión hace 4 años esa decisión se reflejó hace alrededor de 4, 5 años la decisión se tomó hace 10 años y la decisión era vamos a enfocarnos en lo que realmente somos fuertes o sea para qué seguimos intentando hacer modelos para el mercado de Estados Unidos que son camionetas grandes, sedanes en aquel momento eran sedanes ahora ya no y entonces abandonaron la idea de Kisashis de XL7s y cosas por el estilo y empezaron a enfocarse qué es lo mejor para un auto chico pues que sea fiable, que sea económico que sea ligero empezaron a diseñar esas cosas y pusieron lo que el mercado quiere que se ponga o sea crossovers chicos incluso la Nano SUV que es una jugada de marketing sensacional de la marca que es Ignis un gran hatchback que es el Swift y hoy la marca está, crece y crece no solo en México, en todo el mundo y lo que también obviamente esos dos productos creo que son el mayor acierto analizando como productos pero a nivel mercado su gran éxito han sido Vitara sí así es o sea ¿por qué? porque es lo que el mercado busca y todo y bajo el mismo concepto de autos ligeros eficientes etcétera ahí fue donde crearon esas generaciones estas generaciones actuales de SUV así es ahorita que lo mencionas porque luego mucha gente en redes nos ha pasado que nos dice es que si esa marca no se vende en Estados Unidos entonces no es buena no sí hay mucha gente que jura que Estados Unidos es el parámetro para definir lo bueno de los humanos si no está allá no sirve no bueno mi rey no qué pena lo siento por ti que piensas así y que te pierdes de buenos productos no nada más como como Suzuki o sea como Mazda por ejemplo que hay gente que está indignadísima porque tal vez ya no es el Zoom Zoom que venía de hace muchos años Mazda está tomando su propia filosofía de cómo quiere que sean sus coches claro ya no empata con lo que tú quieres tal vez bueno pues ni modo pero el Zoom Zoom era fue remanesciente a la época de Ford o sea Ford siempre tuvo buenas plataformas a veces no tan buenos motores y cajas pero siempre ha tenido manejo manejo siempre agradable agradable entonces más agarró eso lo lanzó más allá lo de Zoom Zoom funcionó muy bien y era natural que ellos siguieran con con su filosofía si ellos hubieran cambiado todo al momento en el que se deshacen digamos de de los lazos de los lazos con Ford sería hubiera sido mucho más complicado mucho más caro entonces ellos tenían que mantenerlo lo mantuvieron por digamos una generación cinco o seis años como con un poquito más como siete años y y ahora están en el siguiente paso o sea su siguiente paso es hacer algo más refinado etcétera ahora marcas que también tradicionalmente habían sido super fliables pasaron a tener problemas Honda y Toyota la primera a tener problemas fue Toyota y las dos por el mismo motivo querer crecer demasiado rápido querer comerse al mundo y se les atraganta el primer bocado así es le pasó a Toyota en finales de los años de la década pasada en 2009 precisamente se vio reflejado ese problema de Toyota ellos querían ser el número uno del mundo estaban ahí luchando contra GM que era el líder y su objetivo era crecer y crecer y crecer más producción más producción más producción más venta más venta más venta entonces empezaron incluso a hacer algo que en Japón perdón no se hace o no se hacía hasta ese momento piratear ejecutivos y empleados de otras marcas porque necesitaban desesperadamente sobre todo ingenieros entonces agarraron gente con poca experiencia pero pues que era estaba digamos dentro de la especialidad que necesitábamos que pasa errores y ahí pasó el mayor recall el mayor llamado revisión de la historia de Toyota 11 millones de vehículos tuvieron que ser llamados para corregir un problema de acelerador pero Toyota reconoció su problema Toyota vio que tenía un problema sabía que eso iba a salir carísimo fue la primera pérdida en los 70 años entonces 70 años de Toyota pero lo apocinó pues como los machines y vámonos y ahora Honda vive ese problema Honda vive ese problema por el mismo motivo la intención de Honda no era como Toyota llegar al número uno del mundo pero si crecer crecer lo suficiente para no depender de una alianza o para no transformarse en blanco de compras que pudieran ser incluso hostiles en algún momento de parte de otras como Toyota o Nissan entonces ellos dijeron es que si si seguimos con nuestro ritmo de crecimiento y vamos cuatro millones cuatro millones y medio de vehículos por año en un rato alguien nos va a comprar y ya no vamos a tener independencia la independencia para ellos es muy importante y sobre todo para los japoneses sobre todo para los japoneses me parece muy loable todo el problema ahora de Carlos Gontz se debe a eso a que Renault es la dueña de Nissan así de simple entonces están muy enojados no les gusta nada entonces Honda decidió crecer y hizo lo mismo que Toyota vamos a aumentar la producción vamos a poner gente vamos a contratar bla 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 y sin creció en este año fiscal que en Japón bueno también en México el año fiscal es de abril a marzo tanto que tú entregas tu declaración anual en abril en el año fiscal japonés que terminó en marzo pasado ellos crecieron en la producción creo que llegó a 5.4 millones algo así es un récord histórico para Honda o sea es un número bueno sí pero a qué costo a costo de la calidad los problemas con electrónicos de Odyssey de Pilot de diseño en general porque también mecánicos tienen exacto o sea tienen electrónicos no yo estaba solo nombrando el primero ah ok porque si estaba empezando de aquí soy su apuntador estoy leyendo la lista entonces los problemas electrónicos que se vieron en en el Pilot y en Odyssey principalmente fueron unos de ellos pero hubieron varios otros problemas con cajas problemas con suspensiones etc y ahora hay un problema muy grande con el motor el motor turbo de de Honda el 1.5 litros que se usa en CERV en Acordia Civic básicamente Honda decía ¿cuál es el problema? el problema es que cuando apagas el motor queda tantita gasolina en digamos en los ductos igual y Luis nos puede decir mejor la ubicación este esa gasolina queda sin quemarse queda líquida y en un trayecto en un clima más frío sobre todo en un clima más frío en trayectos cortos no se alcanzaba a quemar esa gasolina a evaporar esa gasolina y el resultado es que ella se caía y iba al depósito de aceite y empezaba a diluir el aceite entonces el aceite diluido lubrica obviamente mucho menos se terminaba podía causar que el motor se desvielara a largo plazo a largo plazo hay un sistema de protección la computadora lo entendía y apagaba el coche o lo apaga entonces Honda a muy arregañadientes reconoce que solo pasan climas extremadamente fríos y así lo resalta y lo recalca y lo subraya extremadamente fríos tan fríos como California Chihuahua o Guanajuato o Veracruz Veracruz también es muy frío creo que media hora al año debe estar menos 20 ahorita no sé en Veracruz en Boca del Río el aire que viene cuando fuimos no podíamos ni salir de ese lado iban con sus shorts también nos mintieron entonces Honda está diciendo eso y no hace lo que debería hacer o no hace de la manera que debería hacer un llamado a revisión pero como ya el tiempo se nos vino seguimos con la plática después del corte si ustedes díganos qué piensan si estaban al tanto de estos problemas o no a las líneas de teléfono 3122-4200 3122-4266 está nuestra productora Laura Mora esperando sus llamadas y también nos pueden mandar un whatsapp al 33-18-80-76-41 vamos a un recorte comercial amigos ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante muchas marcas dicen tener el mejor auto pero todos sabemos que Volkswagen tiene al mejor y es el Jetta GLI los rines son de aluminio pulido de 18 pulgadas y el motor te entrega 230 caballos de potencia gracias a sus dos litros turbo con Volkswagen Digital Cockfit además del sistema de dirección progresiva que brinda una dirección precisa y sensible acude a tu concesionario más cercano y descubre el nuevo Jetta GLI conoce más en Jetta GLI.mx nuevo Jetta GLI irrebatible comunicación sin roteos zona 3 la radio específica en el 91.5 muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo rápidamente terminar ese tema que ya se alargó mucho Honda no reconocía el problema sigue sin reconocer realmente el problema en su totalidad en un principio decía que era solo para crímenes extremadamente fríos cuando no era cierto Satan no era cierto y además el problema es tan viejo o sea tiene como dos años tanto que China en febrero del año pasado prohibió la venta de la CRB en China así de no lo puedes vender mientras no arregles Honda propuso una solución como a los 15 días dijeron no sorry esa solución no funciona sigue prohibido y finalmente como que en abril del año pasado ya se permitió otra vez la venta de CRB arreglado ese problema allá en América Honda está haciendo un llamado revisión solo en Canadá y los estados que es considerado demasiado fríos en Estados Unidos es decir en el norte de Estados Unidos o sea como si tú por ejemplo no pudieras comprar un coche en San Francisco y una CRB en San Francisco y manejar a Seattle por decir algo o sea lo siento pero no no puedes no si tienes una CRB turbo entonces esa es la primera parte que me parece ridícula luego dice que eran 25 mil coches ahora ya son más de 400 mil de hecho ya es más de un millón se suma China o sea lo peor de todo lo que más trabajo me cuesta entender es que la solución no es o sea por qué Honda no lo está arreglando y dice híjole es que debe ser carísimo o sea capaz que tiene que cambiar medio motor y el bloque y con la mano de obra y el tiempo que va a tomar a cada uno es una actualización de software ajá el problema lo que encarece realmente ese tipo de recall o este recall es el daño que ya tienen los motores que el tema de garantía o sea cuando haya una garantía si yo reconozco que tu motor tuvo un problema te actualizo el software y ya no va a tener pero tu motor te va a durar dos años más nada más yo te lo voy a tener que reemplazar en garantía entonces si ahorita reconozco yo ya me eché la sobra al cuello ese es el tema pues no es la actualización del software sino la respuesta que va a tener que dar en el futuro exacto así se maneja normalmente la industria está bien lo entiendo hace sentido pero lo tiene que hacer exacto hace sentido en cuanto a lo entiendo pero no lo justifico no no eso sí no hay justificación o sea porque el daño a su imagen va a ser mucho mayor a largo plazo todavía así es está hecho el daño y son son problemas digamos agudos así usando lenguaje médico es un problema agudo que se puede convertir en crónico exacto sí al contrario yo pondría por ejemplo problemas agudos fue ya motores con sus switches toyota con sus aceleradores honda ahora con el motor o la electrónica este pero un problema crónico yo lo pondría por ejemplo con nissan que fue poco a poco durante mucho tiempo creciendo muy bien fama lo que quiera y cayó y cayó y sigue cayendo despacito despacito esperemos que vaya levantando ahora con estas nuevas generaciones pero esperemos que cambie pero por ahí va pero sí y el inocente soy yo el inocente el inocente que cree en esas cosas soy yo en que va a retomar el vuelo no no estamos dando el beneficio de la duda o sea ojalá y lo hagan todas las marcas lo han hecho nada nada apunta en este momento a que nissan vaya a volver a sus momentos de gloria que tienen 10 años hace 10 años eran sus productos pero ahora sobre todo la caja CBT es algo que le ha hecho tanto daño y también la filosofía por lo menos aquí en México de desbaratar exacto de irlos desarmando con el tiempo sí pero eso es muy local sí solamente aquí el problema es CBT el problema nissan está en serios problemas la marca bajó 22% a escala global el año pasado ya anunció un recorte de producción este año o sea la marca está mal de hecho todos esos problemas y eso mal que está la marca fueron lo que dispararon el tema de la política en contra de carlos gong y todo ese rollo exacto ahora hablamos bien de Mazda el momento de producto de Mazda es muy bueno pero en esta semana se anunció que las utilidades de Mazda en la ley fiscal que terminaron en abril cayeron 42% 42% no es poquito sí y entonces es entender un poquito que no siempre porque vendes más quiere decir que este es mejor pero también el tema de las utilidades no siempre cae porque estás mal financieramente sino porque invertiste muchísimo antes a eso iba o sea esa caída de utilidades puede tener que ver con pues tuve que desarrollar nuevos productos de una plataforma metí mucho dinero ahí y pues que de hecho se anunció que están desarrollando plataformas ya con tracción trasera seis cilindros en línea yes contra quien van o más bien por el mercado que alguien dejó ajá por qué mercado que otra marca dejó ahí este van por el de BMW así es y Mercedes sí y Mercedes obviamente pero este en el caso de la inversión y todo eso la caída de utilidades es eso cayó la utilidad pero cuánto cayó contra sus predicciones y contra sus predicciones no cayó así es sí o sea tenían previsto que las utilidades cayeran porque iban a gastar mucho dinero entonces así es no es un signo malo así es así es pero pero es importante decir ah claro porque es un riesgo cualquier caída de utilidades es un riesgo no y es importante decir también ya ves que todos aquí es que ya les llegó el cheque de Mazda hablamos bien de Mazda de Suzuki de Peugeot ojalá nos llegara en el cheque de todos oye pues hace un año todo el mundo decía que nos llevaba el cheque de Honda exacto es que ya no nos llega por eso decimos las fallas a ver pero es que estamos hablando de que cíclico esto los problemas sí así es así es o sea cuál era yo creo que nadie nadie en medio de comunicación en México recomendó tanto CRV como yo en los últimos 20 años pero ya no en este momento no se va a corregir va a volver a ser mejor es posible un día de estos es posible ojalá pero bueno ya en otros temas veo que el licenciado Maldonado tiene en su cochera un coche que a mí sí me llegó el cheque para decir que es un carrazo pero no sé si le llegó a él quién sabe bueno de entrada de entrada ya trae un café más caro que el normal de hecho no es un café se ve un rosita un rosita más mamey sin albur ajá color mamey un mamey más rosita ¿es un café de mamey? no 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 es un café no es un té de infusiones ya sabes ah ok con fruta hidrolizada y así pero si hay mamey entre las frutas ¿no? no el color es ese por lo menos así se ve en otras cosas por lo menos así se ve desde acá se ve muy mamey eso pero bueno oye no me llegó el cheque pero sí me ha gustado mucho el coche o sea sí creo que estamos hablando del Jetta GLI sí el GLI el nuevo GLI creo que la generación anterior de Jetta le hizo tanto daño al nombre que es difícil y yo entiendo digo lo publicado en Instagram por ejemplo y ay es que sí es tan bueno y no es que es un Jetta o sea le hizo mucho daño la generación pasada al nombre de Jetta y la gente no cree que hoy Jetta pueda tener un producto que dice oye pues yo lo quiero ¿no? o sea hace todo lo que tiene que hacer lo hace bien sí le llegó el cheque sí 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 le llegó tal vez aunque no a lo mejor no no cayó el depósito infirme todavía pero ya el lunes sí al medio y sí sí porque ya ves modernidad ya le mandaron el pantallazo de la de la de la transferencia programada exacto entonces es difícil creerlo y no es perfecto y tú coincides con lo que no es perfecto tiene cosas que que sigues diciendo ay Volkswagen ¿no? pero en general es un coche que dice oye pues no me molestaría tenerlo para mí todos los días y moverme en el aire no a mí me encantaría me encantaría a pesar de que tengo un moretón todavía en mi izquierda debido ¿sabes yo creo que me pegué con el el la parte de abajo del volante la pancita de dónde cree que viene de las luces ¿no? que de las sí bueno pero es ahí es que esa pala toda la parte de abajo del tablero está más baja de lo que debería entonces y sí es pero ¿sabes qué? y tú a tu estaturita y yo a mi estatura exacto sí que soy como sí ya ves ¿no? que dicen que era lo bueno un poco es entonces es un coche muy divertido es un coche que se te antoja pisarle cada que puedes incluso rebasar así que rebasa y me meto solo porque puedes claro sigue teniendo algo de turbo lag que sí se se corrige un poco cuando lo pones en modo en modo modo sport sí ya es pero bueno ahí también el tema del rendimiento de combustible pues está bien y el desgaste que le generas al motor y todo si piensas en rendimiento de combustible no compro heli no 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 a menos que te paran no te gusten los coches no te gusten los coches pues compro un yata normal no pasa nada pero si te gusta y disfruta manejar le vas a pisar y por ejemplo me estaba diciendo perdón quien se preocupa por el ahorro de combustible no debe de buscar un deportivo punto de ningún segmento hay gente que lo hace sí pues hay claro hay gente rara ahora la que nosotros la tuya la que probaste era aniversario o era sí verdad también la mía hace aniversario que ya me dijeron que ayer un un conocido de una agencia me decía pues yo no sé para qué se los mandó Volkswagen porque a los 15 días ya no había decisiones de aniversario y bueno pues finalmente es parte de él pues es el que él tiene de prueba claro y no cambia respecto al normal más que en emblemas y los rines todo lo demás es igual edición Volkswagen el estilo Volkswagen sí pero que dices bueno la diferencia en precio ahora creo que son como 10 mil pesos mira de los rines ahí están ya los 10 mil pesos y es un muy buen coche o sea es un muy buen sedán y por ese precio creo que si difícilmente encuentras algo que te dé lo mismo alguien decía es que ¿y dónde dejas a Cupra? bueno a ver Cupra es un hatchback o sea si tú quieres un hatchback y quieres velocidad máxima Cupra pero si quieres un sedán familiar divertido o sea no hay por ese rango de precio no hay nada similar en México ah pues el Mazda 6 son 66 mil pesos más tú sabrás y no o sea y a pesar que se maneja muy bien no es el mismo corte no claro que no hay diferencias es ágil el Mazda 6 es muy ágil pero no es un deportivo y a mí me da gusto y el GLI si se acerca me da gusto no porque me haya llegado el cheque de Volkswagen no sino porque es mira si pueden recuperar lo que durante mucho tiempo los caracterizó salir de su ciclo en el que soy y todos se habían metido como hablábamos en el tema anterior pero bueno es eso son ciclos el Jetta era muy bueno llegó a la generación anterior muy malo y ahora por lo menos con el GLI vuelve a ser muy bueno otra vez vamos a un corte si teléfonos 3122-4200 3122-4266 y whatsapp 33-1880-7641 vamos a un recorte comercial amigos regresamos con más aquí en Auto Estéreo ser específicos nos distingue zona 3 específicamente noticias buena música y reporte vial en el 91.5 el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante te invitamos a conocer Midtown Jalisco que es la nueva forma de ir de compras en Guadalajara donde encontrarás marcas como Guest Julio Old Navy Bizarro y algunas otras más y también podrás encontrar restaurantes como Vicente Don Carbón y Buffalo Wild Wings además cuentan con los mejores eventos para toda la familia y los puedes visitar en López Mateos a 300 metros de la glorieta Colón conoce más en redes sociales como Midtown Jalisco Shopping Center Muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y digamos concluyendo el tema ¿quiénes de ustedes Alonso Luis consideran que esté en en mejor momento hoy en su mejor momento histórico cerca de su momento histórico pico y quién al revés quién está en en un momento histórico más bajo en general en general globalmente yo creo que Peugeot Suzuki arriba ¿no? sí 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 en la parte de arriba donde yo añadiría también a Toyota incluso Toyota también probablemente sí esos tres yo también y abajo aparte de ay es que hay tantos ahí bueno el grueso se concentra en medio o sea en medio hay mucho mediocre ahorita sí yo creo que en medio podemos poner Volkswagen podemos poner Volkswagen se pasa por una transformación que le puede funcionar muy bien les puede ir terrible los que van en medio pueden ir camino para arriba o camino para abajo claro sí claro Nissan yo creo que está abajo está en medio camino para abajo sí sí y pero pero tiene bajando mucho tiempo sí este yo pondría en medio camino arriba a quizás Ford pero con muy con mucha flojera de seguir subiendo o de estar subiendo pues sí o sea porque le falta mucho pues le falta mucho porque porque sus planes el del matar los sedanes y todo eso lo llevan para arriba creo pero yo lo que siento que pasó con Ford es que hubo un momento que la empresa no supo si seguir haciendo coche era viable o no ajá ajá y creo que lo siguen discutiendo todavía algunos o sea sí sí o sea está así es que vamos a hacer vamos a hacer coches o vamos a transformarnos en un gran Uber un gran proveedor de movilidad de hecho yo recuerdo en alguno de los autoshows en el presente de su Ford que era lo que decían es que vamos a hacer ya ahora una empresa de movilidad no de coches y está el tema de las bicicletas y de los showdls y del no sé qué ajá y pues a lo mejor ellos lo tienen muy claro pero los demás no yo creo que ya van encontrándole por dónde pero obviamente el camino todavía yo creo que una parte que necesitan entender es que lo que va a financiar ese camino hacia la movilidad que ellos son los coches exacto es la venta de autos sí yo creo que Lincoln separada un poco de Ford va muy bien Lincoln está en su máximo histórico exacto espectacular si lo sacas de la canasta de Ford Cadillac a revés Cadillac sí está abajo pero no en su máximo pero no en su mínimo histórico esos fueron los noventas no está en su mínimo histórico pero sí está abajo y bajando ajá ajá pero dentro de General Motors por ejemplo creo que hay GMC está un poquito hacia arriba sí o sea hay muy poquito pero comparado con o sea y GMC va un poquito hacia arriba yo creo que Chevrolet está yendo hacia arriba otra vez también más despacio de lo que debería ajá pero está yendo hacia arriba a un ritmo similar a Ford yo lo pondría este pero por motivos diferentes y a pesar de tener los pecados todavía de siempre sí sí FCA en general FCA no sabe dónde ir exacto está está en medio pero no encuentra el botón del elevador o ni la salida de emergencia para la escalera y está agarrado de Jeep de Ram y poquito de Alfa Romeo pero en cualquier momento se pueden cansar de esas marcas y qué va a pasar o llega alguien y se las compra y se va a la compañía ¿no? por abajo sí FCA está así que realmente no sabe qué hacer al contrario de Honda que al verse alrededor de cuatro millones y medio de unidades al año cuatro, cuatro y medio dijo tenemos que crecer para mantener la independencia lo que FCA ha hecho es pues tenemos que encontrar a alguien que nos compre o tenemos que comprar a alguien más ajá pero pero si lo compro no tengo dinero para pagarle a eso iba lo que lo que quería Marquion era comprar a alguien más de la misma manera que Fiat compró a Kral sin dinero ajá o sea comprar sin tipo yo te administro sí pero no se saca la lotería dos veces es muy difícil pero digo hay muchas marcas que digo Mazda creo que vive está subiendo yo diría que Mazda está en la parte de medio arriba y subiendo exacto no está en el ápice no creo que eso está por venir pero creo que está arriba subiendo Suzuki también la veo ahí no la veo tanto como en su mejor momento histórico pero la veo en la parte de digamos la parte superior de medio pero subiendo sí y ahora por ejemplo Mercedes Mercedes yo la veo en medio y bajando en medio y bajando Aguarlan Rover abajo y bajando exacto viendo de arriba a ver quién a ver quién me llega aquí abajo sí Tata Tata ya digamos yo creo que Tata compró a Aguarlan Rover como fue como casarse con la niña fresa que tanto querían con tal de entrar en la sociedad así es mi forma de de pertenecer aquí a la high society es casarme con esa niña fresa tiene mucha boleta ella no tiene dinero pero tiene el apellido y todo el mundo la ubica yo tengo dinero y yo pongo el dinero ella pone el apellido todo este feliz para siempre resulta que la niña fresa gasta más de lo que el cuate pensaba que que se gastaba no le invita no le invita tanto a las fiestas de sociedad para poder él hacer sus relaciones exactamente tiene vergüenza de él y cosas así y aparentemente Tata como ya está cansando un matrimonio que creo que va bien es el de Volvo con Gili el de Volvo con Gili hasta ahora si va bien hasta porque Volvo digamos como como buena sueca o como buen sueco no tenía mucha digamos no es tan pretencioso como lo es un británico o un alemán son más simples y aparte el novio o esposo o lo que sea Gili se ha mantenido con un bajo perfil si hasta ahora hasta ahora él no quería como el caso de Tata yo creo que si quería pero lo está haciendo más inteligente hasta ahora es que Tata también parecía que estaba haciendo las cosas así si 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 hasta que empezamos a ver que la calidad que subió en un principio bastante bien ya no sigue subiendo y no es que haya bajado pero se estancó no exacto y tenía mucho más que subir así es pero decidieron subir un piso en el en la torre latinoamericana no más es correcto es como si necesitaron subir 100 subieron 20 no bajaron al 19 ni al 15 ni al 0 donde estaba o al menos 5 donde estaba no está en 20 lo que es mucho mejor que al menos 5 pero faltan 80 exacto que allá donde están los demás exacto entonces esos 80 pues no ha dado el paso es complicado no está diciendo que es sencillo mantenerse ni hacerse ni eso pero es dentro del espíritu de lo que fue esta primera hora del programa perdón antes de BMW yo lo veo en medio estancado que bajó se quedó en medio estancadón BMW sufre también en consecuencia de Mercedes o sea pasa con BMW lo mismo que pasó con Aeroméxico o sea Aeroméxico era excelente mientras existía Mexicana dejó de existir Mexicana y digo ah pues estoy solo ya no tengo competencia sorry todo lo demás mi calidad de servicio empieza a bajar etcétera y eso cuando Mercedes empezó a ir por volumen con clase A LA y cosas así que no merecían ser Mercedes y crece y crece y crece BMW dice tengo que ir tengo que ir por ahí también entonces empezó a ser coche de tracción delantera y esto y BMW vive el mismo problema que vive Honda ellos saben que tiene que crecer pero no quieren asociarse de hecho la asociación que deberían hacerse sería BMW y Honda o sea esos dos probablemente serían un gran matrimonio el detalle ahí es como culturalmente resolver las diferencias no no es simple muy muy lo que parecía que se estaba resuelto que era Francia y Japón ahora resulta ahí está ya le está saliendo el cobre o el peine a los dos japoneses entonces las cosas no son simples pero pues finalmente la vida no lo es yo diría que están mostrando el wasabi y ahorita platicamos de una alianza entre japoneses que creemos que sí puede funcionar sí pero después del corte sí teléfonos 3122-4200 3122-4266 y whatsapp 33-1880-7641 vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo vamos con preguntas Alonso sí nada más lo que íbamos a platicar un poco de creo que se anunció ya vez una cooperación entre Toyota y Suzuki donde uno Suzuki va a proveer o iba a compartir sus desarrollos de plataformas pequeñas que es donde es muy fuerte y Toyota la parte de híbridos y eléctricos entonces me parece que puede ser una cooperación muy exitosa sí el detalle ahí es que se resuelva India o sea Toyota quiere la fortaleza Suzuki es líder absoluta absoluto en India India Indonesia y toda la zona por aquel lado específicamente en India digo especialmente en India y y Toyota obvio no es muy fuerte en ese mercado quiere esa tajada Toyota al contrario es muy fuerte en Japón Suzuki no tanto y entonces ahí están en el estiria floja pero yo yo creo que sí es una buena alianza sí pero bueno vámonos con preguntas siempre es un gusto escuchar su programa gracias cada cuánto le hacen ustedes a sus automóviles un servicio detallado encerado y esas cosas pues depende de donde lo guardas que haces etc yo creo que lo ideal en términos de encerado es una vez al mes pulido solo si realmente no necesita pero de preferencia nunca y lavado aspirado un par de veces a semana sí igual sí más o menos Toyota Sequoia nunca va a cambiar y qué opinión tienen de la actual mira es durable punto esa es su única virtud y enorme sí es capaz y durable pero diseño y acabado desempeño no es nada del otro mundo entonces si va a cambiar sí por supuesto que va a cambiar pero así es Toyota la Tacoma tiene 79 años y medio con la plataforma actual el Camry duró 75 el anterior así son Toyota dura las generaciones de Toyota usan la misma plataforma por lo menos por lo menos dos veces y eso precisamente ahora que presentaron Corolla llegaron llegaron preguntas de oye si es nuevo o es igual que no una nueva plataforma bla 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 y que hay que hay que ver cómo le va y precisamente nos preguntan Corolla 2020 trae suspensión trasera independiente de todas sus versiones y qué versión recomendarían sí en todas sus versiones yo obviamente la versión más interesante es la SE por el motor pero la caja en teoría baja y ahí el tema de la caja que no comentamos de nuestro error ¿verdad? sí Alonso y yo manejamos la RAV4 de México para acá y veníamos de la presentación del nuevo Corolla que usa esa plataforma y eso y nos fuimos con la finta la RAV4 se presentó hace seis meses o algo por el estilo y nos fuimos con la finta de que eran las CBT y no es una automática de ocho velocidades y nos quedamos después oye ¿por qué no fuimos con la finta de la CBT? pues primero porque traíamos fresca la presentación de Corolla inercia mental con parte de la plataforma y segundo porque el comportamiento de esa automática creo que fue tan bueno que nos hiciste pensar que una CBT es cómodo entonces una CBT es buena no, pero una automática que es tan suave que no te hace sentir los cambios pues está bien y que mantenía el régimen correcto entonces sí y el régimen se mantenía se aceleraba si lo llevaba al límite y la caja iba hasta el límite o sea que no es común en Toyota y cuando llegaba ese límite bueno yo creo que en ninguna circunstancia llegamos al límite así de brincar porque venimos despacio entonces ¿por qué? nos fuimos con la finta y dijimos que era una CBT y no era una disculpa fue un error y íbamos despacio ahorita que lo mencionas íbamos dentro de porque algo que tiene un que es bueno lo que platicamos de la autopista ya el camino de Ciudad de México bueno todo ese tramo Ciudad de México a Guadalajara hay muchísimos federales entonces las épocas donde llegué a hacer tres horas de media de aquí a México se acabaron pero también afortunadamente sí y decíamos es que es bueno uno porque bueno seguridad seguridad en el manejo porque todo el mundo va más tranquilo seguridad en asaltos y seguridad en asaltos eso que empezó a ser un tema o sea sí sí pero bueno ¿qué es mejor? ¿un Polo 2019 o un Swift cualquier otra cosa? un Swift 2019 en versiones básicas un Swift 2016 también es mejor que el Polo sí por acá nos mandan un video de y el Polo 2020 va a mantener la misma plataforma actual igual el Vento ok vintage es que como a Toyota le está yendo muy bien seguramente dijeron oye ¿cuál es el secreto? usar las plataformas mantener 15 años las plataformas en teoría en teoría el Virtus podría llegar a finales de este año y ojalá sea o sea ojalá llegue y ojalá sea competitivo y podamos decir lo mismo de Virtus que decimos de GDI ojalá para optimizar el rendimiento es deseable bajar el centro de gravedad y reducir peso los rines deportivos se busca que sean lo más ligero posibles aunque su peso está en el punto más bajo del auto que en teoría es donde más conviene tener el peso para bajar el centro de gravedad ¿se trata de una paradoja? o simplemente la reducción de peso importa más que el centro de gravedad? la reducción de peso y el centro de gravedad bajo importa en la parte que queda suspendida por la suspensión que queda soportada por la transmisión perdón por la suspensión la masa giratoria de ruedas rines mientras más ligera mejor física básica uno tengo un crédito por doscientos mil reprobado yo buen día al triángulo de poder aparte no ha visto nuestro test exacto tengo un crédito por doscientos mil pesos y ando buscando un auto en esa media ya probé Ignis y Mobi y quiero probar el Kwid y ya pedí información del coche pero me decepcionó el vendedor la verdad no sabía del producto eso es en todas las marcas lo puedes encontrar es muy común una pena pero es muy común ¿qué me recomiendan por ese precio? si consideramos que aproximadamente lo uso por 500 a 600 kilómetros a la semana y me preocupa el consumo de gasolina en ciudad ya que ocasionalmente hay salidas a carretera somos papá papá y dos niñas muchas gracias si es para ciudad Kwid pospar pospar 19 si las salidas a carretera son más frecuentes mejor es para buenos días un gusto escucharlos la Ticross cuando llegará a México y cuánto creen que pueda costar sé que su bola de cristal no sirve pero son los expertos gracias la Ticross debe llegar en septiembre o octubre cuánto va a costar pues yo creo que el precio debe andar en un poquito arriba de de Arona o sea yo le calculo a la Ticross algo así como 30 340 a 400 420 por ahí si incluso yo creo que digo un poco 350 más cercano puede ser con alguna versión de esas que te dicen 320 pero que no hay en las agencias pero ahí está en la página pero te venden la de 350 para arriba si quieres comprar la básica te la hacen pues si es que esa está agotada ahorita pero en tres meses te la conseguimos entonces disuadiéndote pasa con mucha frecuencia eso como aquel Malibú hace dos años que anunciaron en todos lados y se gastaron a la nota en marketing de que estaba en 320 y que no había y que no había en ningún lado felicidades por el buen programa gracias que ayuda a orientar al consumidor para no dejarse llevar por la publicidad de las marcas estoy a punto de adquirir un auto y me gustaría escuchar su opinión entre Kia Rio Sedan o Hyundai Cret gracias Rio Sedan Rio si y si puedes checar Mazda do Sedan o Swift Booster Jet que digo ya por el precio pero como quieres se dan probablemente el Swift felicidades por el programa me pueden dar su opinión de un Renault Megane 2007-2008 automático malísimo mira hay gente que lo tiene y lo ama y no le ha dado problema tiene un manejo riquísimo cuando sirve pero es un coche súper problemático tan latoso ese coche que Renault estuvo a punto de irse de México por causa del Megane entonces aguas como siempre excelente programa que opinión tienen de Tacoma 2019-6 malísima y 2014 y 2012 la Tacoma es un producto francamente malo o sea es durable y ya y ya pero ni siquiera es todo lo durable que la gente jura que es o sea si vas a Consumer Reports y ves la durabilidad predecible de Tacoma es igual igual a la de Colorado pero Colorado es mejor en todos los demás aspectos en manejo en potencia en torque en capacidades en espacio interior comodidad absolutamente todo Tacoma es vieja es incómoda es bajita es dura es tragona es inestable o sea es un mal producto y es lenta no es tan rápida como todo el mundo cree y tragonzísima es un mal producto que por la fama de durabilidad y por el diseño que es es un diseño que a pesar del viejo sigue siendo atractivo se ve con cara de mala con cara de quítate la gente le encanta pero francamente malo y tiene toda una gama de productos de accesorios y todo entonces ves unos que dices no manches ni modo que no tenga accesorios tiene 20 años en el mercado exacto hubo tiempo hasta la tienda de celulares que venden una burrada el paraíso del aftermarket claro pero bueno vamos a un corte teléfonos 3122-4200 3122-4266 whatsapp 33-1880-7641 vamos a un brecorde comercial amigos ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo Zona 3 la radio específica en el 91.5 interactúa con nosotros en zona3.mx aprovecha los X-Trail Days de Nissan Guadalajara muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo el el tema de los de los sedanes de la muerte de los sedanes que triste yo estaba viendo el fin de semana pasado lo de Grand Tour un homenaje a Ford y si me parece tan triste si yo ayer digo grabé un video por ahí en un sedán este junto con un amigo mutuo con Lalo Vargas saludos y estábamos platicando el sedán que manejaste eres así como ay que bueno que desapareces no si pero independientemente de eso estamos hablando precisamente de que los sedanes de ese tipo tan cómodos grandes seguros etc se está muriendo desgraciadamente si es feyito de modo vamos con preguntas alonso si saludos son el mejor programa de radio gracias mi un conocedor porque aparte también de los mejores videos mira que bueno yo creo que si le llegó nuestro cheque si claro pregunta por máximo 200 mil pesos para uso en ciudad ¿será buena opción un bike de 20 de 5 puertas por equipamiento y costo? no mira de hecho ¿cuántos bikes vi en China por ejemplo? que digo no es tampoco pero por lo menos esperarías ver ni uno circulando o sea ves otras marcas chinas circulando y la gente los acepta muy bien pero bike o sea que ni los chinos bueno mi nombre es Salomón ¿no será nuestro Salomón? ¿cómo? nuestro compañero me encanta autoestero por favor no cambien los escuchamos todos los sábados gracias gracias aprovechando para escucharlo también entre semana de lunes a viernes de 3 y media a 4 aprovecho para mandarle saludo y felicitación a mi hija Yadira que mañana a su esposa Yadira que mañana cumplimos 12 años de casado felicidades ella maneja un auto sexy siendo ella también una mujer sexy que es un Honda Civic Coupé mira bien es un auto sexy necesito un auto muy económico entre un Atos 2012 y un Matisse 2014 ¿qué me recomiendan? Atos Atos quisiera que me ah bueno antes que nada felicitarlos por el programa gracias cada sábado pongo TuneIn para poder escucharlo el programa mientras trabajo muchas gracias bien quisiera que me hicieran una recomendación para un automóvil compacto automático nuevo ¿cuál sería la mejor opción para una pareja sin niños? ¿de qué presupuesto? sí ahí es donde suponiendo sí suponiendo un compacto generalista para una pareja sin niños un Mazda 3 sí ¿no? sí digo suponiendo suponiendo que eso o sea que lo de compacto porque eso es compacto sí subcompacto ya es exacto ya iríamos un poquito más abajo a Mazda 2 Río Mazda 2 Swift algo así buenos días o urbano ajá queríamos un gran idea un Spark buenos días tengo un Ibiza 1.2 TSI y sé o es muy buen sé muy bien que es un auto citadino pero quiero mejorar su capacidad de frenado ¿qué tipo de frenos recomiendan? no es tan citadino el Ibiza sí no es tan citadino pero yo creo que los frenos son buenos exacto los frenos son buenos no no ahora sí que no le hallo este quizá invierten unas llantas de buena marca buen agarre y eso te va a ayudar pero los frenos del Ibiza son suficientes para el carro tirando a más de lo suficiente porque aparte el motor 1.2 es muy bueno y todo pero es deportivo no es exacto para ustedes ¿qué SUV recomiendan con un presupuesto de 130 mil pesos? la CR-V más reciente que encuentres sí o RA-4 las encuentras una de esas dos en buenas condiciones sí es una buena compra un Clio 2006 más equipado cuatro puertas con 65 mil kilómetros no si tuviera 5 mil reales no 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 es una buena compra ¿qué tan buena es una X5 2008? mira es buena en manejo y en acabados pero probablemente va a ser un dolor de cabeza como el Clio sí pero porque a la misma persona pero va a ser mucho más caro va a ser mucho más caro de resolver que el Clio entonces híjole mejor no sí yo creo que digo porque yo creo que en algún momento a nosotros nos pasó que decías ay tengo a lo mejor tanto dinero y mejor me compro un coche más viejito premium no sé porque están súper devaluados y dices ay te tienta el diablo sí me compro un clase C no sé 2009 en 180 mil pesos en lugar de un Quid no y pues obviamente el C en perfectas condiciones es mucho mejor coche el tema es mantenerlo en esas perfectas condiciones sí pero también ya que lo compraste y te subes y dices ah los interiores muy bien y tú y llegas a la consola central y ves una ranura para cassette exacto por ejemplo excelente programa con un presupuesto de 100 mil pesos que auto compacto ahorrador de combustible es la mejor opción un Swift viejito sí un Swift quizá un Gran y 10 alcances sí dependiendo puede ser o el Swift el Swift es más ahorrador que el Gran y 10 felicidades al programa qué opinión tienen de Mitsubishi L200 versus Sport Track de Ford son cosas diferentes sí la L200 es de trabajo punto o sea dura capaz aguantador pero no es nada cómodo y la Sport Track es justo al revés es una camioneta de uso personal con suspensión trasera independiente que se maneja muy bien pero no es para trabajo sí que era para los gringos que cargaban su asado el fin de semana y ya exacto sí y obviamente el consumo es mucho más excelente programa estoy por comprar una Honda CR-V Turbo Plus motor 1.5 litros de 188 caballos por 496 mil 900 pesos se sabe si este motor es el del problema de la gasolina se tiene la certeza que ese es el motor que puede darte problemas y no escuchaste toda la primera parte del programa sí justo ese es el motor del programa sería mejor considerar la versión con motor 2.4 sí mira si vas a las versiones básicas de esas camionetas la CR-V es la mejor o sea comparas contra toda la de la competencia de la básica contra toda la demás la CR-V sigue siendo la mejor la RAV4 nueva ya pasa a ser muy competitiva contra esa CR-V pero es ahí o sea apenas tuvo que llegar ahora la nueva RAV4 para ser competitiva contra esa CR-V pero la Turbo que era también la líder con ese problema no gracias te diría no la compres hombre te considera por ejemplo una RAV4 XLE o la Adventure que por 4.70 más o menos el presupuesto alcanzas la XLE 4.60 y por ese mismo horario de precio yo también pondría sobre la mesa una Skype Titanium pero es que va a cambiar este año sí, sí, sí cambia pero pero con productos con productos buenos días estoy en un dilema enorme ¿qué de opinión tienen del Honda Civic del Corolla de Toyota y el Mazda 3? el problema de la caja CVT y el aceite estoy muy inclinado hacia Civic pero quiero tener una decisión pragmática y fría todos en los topes de gama Mazda 3 gracias por leer mi pregunta y felicidades al mejor programa de análisis muchas gracias 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 mira el Mazda es el más refinado de los tres es el que tiene mejores acabados es el que tiene el manejo más cómodo no es el más estable tanto Civic como Corolla van a ser más estables que el Mazda al límite sin que sea inestable exactamente muy estable pero los otros son superiores eso es bueno y los otros son mejores por eso el espacio trasero de Civic y de Corolla es mejor que el de Mazda también si eso es importante para ti descarta el Mazda 3 los tres aquí compraríamos el Mazda 3 en segundo lugar compraría el Corolla y compraría el Corolla en segundo lugar porque el Civic con ese motor turbo no gracias mientras Honda no resuelva el problema de ese motor no recomiendo un coche con ese motor me parece que incluso ya el Corolla tiene mejores acabados que el Civic si si tiene mejores acabados que si también mejor espacio yo creo que una o sea yo creo que emocionalmente y de acuerdo a nosotros nuestro gusto y todo si llegamos por el Mazda 3 pero incluso lo platicamos para la gran mayoría de la gente el Corolla es un mejor el Corolla va a ser y tú dices fríamente o sea como pragmáticamente el Corolla es para la gran mayoría de las personas la mejor opción hasta por reventa reventa servicio durabilidad etc quiero comentarles lo siguiente y bueno nos manda una carta estaría padre tener música de fondo ajá como de la rosa de Guadalupe una cosa así violines o algo así de fondo que dice la carta durante seis meses aduré seis meses buscando una X-Trail semi nueva a mi gusto no entiendo por qué estaba buscando una X-Trail semi nueva pero bueno porque le invirtió tantísimo tiempo ajá por fin encontré una X-Trail 2011 color plata con su quemacocos pero al poco tiempo pues me imagino ya la compró pero al poco tiempo prendió el testigo del motor pierde potencia no revoluciona más de 2.500 revoluciones por minuto la revisaron ellos mismos los de Nissan supuestamente la arreglan pero sigue con la falla al final que ya no me quiso al final ya no me quiso responder y me voy a Profeco llevo tres citas de audiencias dos de ellas no se llevaron a cabo porque no se notificó la queja en la tercera no se presentan nos dice la agencia y tengo una nueva audiencia en julio ha sido un viacrucis y una decepción la lleve a revisar a otro concesionario de Nissan y determinaron un falso contacto con el arnés principal y secundario del motor gracias por escucharme y esperemos llegar a buen fin los escucho cada sábado ojalá 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 oye pero si nos escuchas cada sábado porque pasaste seis meses buscando un X-Trail exacto porque te hubiéramos dicho compra cualquier cosa menos un X-Trail no cualquier cosa de hecho ni siquiera necesitaba preguntarnos nomás con que nos escuchara porque aparte casi cada sábado hablamos de lo mismo inclusive entre semanas ustedes lo dicen además creo que 2011 creo que era la generación anterior sí todavía era la peor todavía o sea la actual la caja es mala pero el resto es decente decente aceptable pero el anterior no tenía nada bueno visualmente llamaba la atención y se veía pero entiendo esa parte también el Yook visualmente llama la atención para bien y para mal más para mal más para mal sí buen día a los Avengers de la radio muchas gracias gracias ¿quién repartió los cheques? sí sí espero que nadie se muera ya sé no me quiere ir señores sí fue un chasquillo de dedos tengo un Versa 2017 como taxi y ya pasó de los 100.000 kilómetros ¿qué tipo de aceite recomiendan para los cambios? el mismo que te dice el manual original sí buen día muchachos denme su opinión sobre el nuevo Camry híbrido mira en teoría es un Priusote es un carrazo habría que manejarlo pero el Camry es muy buen coche el Prius también entonces debe ser un buen coche pero me parece caro yo compraría un Corolla híbrido híbrido que cuesta casi 200 mil pesos menos que el Camry y no tienes tanta diferencia es la misma plataforma incluso sí pero yo no compraría ningún híbrido o sea no lo sé pero si él quiere un híbrido porque porque quiere es verde ponerse su playera verde porque es para lo único que sirve una híbrida tiene un póster de Al Gore en su recámara o lo que tú quieras en la cabecera sí saludos al mejor programa de autos existe un método para decir cuál es lo mejor de un segmento o lo ideal es la prueba de cada opción prueba de cada opción sí y análisis de qué es lo que realmente necesitas antes exacto porque además el mejor de cada segmento depende de para quién y para qué uso ahorita lo platicamos con Mazda 3 y Corolla nosotros compraríamos Mazda 3 porque para nuestra necesidad es el mejor pero la mayoría de las personas es mejor un Corolla así es me ayudan con una pregunta claro y si le damos mejor con una respuesta sí mejor 2015 Mazda 6 o Fusion o A4 ya sé que es otra categoría pero me lo dan en un precio similar ¿2000 qué? 2015 Fusion yo me diría por Fusion sí por Fusion pero bueno teléfonos 3192-4200 3122-4266 y Whatsapp 33-1880-7641 vamos a un breve corte amigos ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante muchas marcas dicen tener mejor auto pero sabemos que Volkswagen tiene el mejor que es el nuevo Jetta GLI tiene rines de aluminio pulido de 18 pulgadas motor 2.0 de 230 caballos y tiene el Volkswagen Digital Cockpit además de un sistema de dirección progresiva que brinda una dirección más precisa y sensible puedes acudir a los concesionarios más cercanos y descubrir el nuevo Jetta GLI y también lo puedes hacer en Jetta GLI.mx nuevo Jetta GLI irrebatible Somos Contemporáneos Zona 3 la radio específica todo un hit en el 91.5 muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo ya hemos recibido el día de hoy algunas quejas de que se escuchan voces detrás de las nuestras están en su cabeza no hemos podido identificar el problema una disculpa revisen bien que sea 91.5 no 91.6 o 91.4 porque hice ni 5 y medio exacto y si las voces les hablan en un idioma raro vayan al psicólogo bueno también tenemos llamadas por teléfono por acá Teresa Hernández dice que si la Vitara Turbo vale la pena que que le podemos decir de ella si vale la pena nos parece que la mejor es su segmento la 19 parte ya con mejores acabados etc si Rocio Gallegos también nos dice que tiene un presupuesto de 450 mil pesos que que camioneta la recomendamos entre CRB RAV4 o Mazda 5 RAV4 excelente programa los escucho todos los sábados compré un Fusion 2007 automático con 85 mil kilómetros y es una buena compra si si saludo para ustedes desde hace mucho tiempo soy fan del programa gracias quiero dar mi opinión respecto al nuevo Mazda nuestro departamento de relaciones públicas esta semana está funcionando ya sabes quitando si finalmente porque ya era hora si sería bueno darles el dato a algunas marcas de quien es nuestra experiencia quiero dar mi opinión respecto al nuevo Mazda 3 Hatchback y que padre que nos dice que nos quiere dar su opinión porque a ver de repente nosotros estamos de aquí para allá pero no si siéntanse con total libertad de decirnos oye yo lo maneje lo probé lo que sea y pienso esto porque también es de repente bueno saber lo encontré le encontré mucho parecido en el diseño al auto de la primera generación que llegó a México de un Seat Leon Hatchback ustedes le encuentran parecido si el primer león Hatchback redondito sobre todo la parte trasera es que el pilar es muy grueso como llegó ese león esa parte hace recordar también recuerda un poquito Alfa Romeo que padre que te recuerde un Alfa Romeo para taxi ejecutivo que me recomiendan el beat no mejor un quid por ejemplo o si puedes un Figo o busca en seminuevos un Vento Diesel o busca en seminuevos un Vento Diesel un 301 Diesel si compré ah estoy por comprar la Blazer RS cuál es su opinión sobre este crossover ¿vale la pena? se maneja muy bien es llamativa a mí me gustó la atención es muy bonita los acabados siguen debiendo no son malos pero no son buenos tampoco por lo que pagas deberían de ser mejores pero me pareció un buen producto solo se me hace como todo en Chevrolet cuando recién sale carísima o sea por un precio similar si es un poquito más caro por un precio similar tú compras por ejemplo una Edge ST que le da dos vueltas en todos los sentidos en todos los sentidos en interiores en manejo entonces híjole si sabes es buen producto si es buen producto te enamoraste pues adelante pero si producto por producto la Edge sobre todo la Edge y la Brace RS es entendemos que te hayas enamorado lo entendemos y como dices mecánicamente todo lo hace bien tiene buena seguridad tiene algunos gadgets buenos nada más estar consciente vas a pagar un capricho es un juguete y listo felicidades por el programa me pueden dar su opinión sobre un Subaru WRX comparado con los del mismo segmento pues no hay ninguno en el mismo segmento Subaru WRX está solo el único que había era el Mitsubishi Evo porque el único que podría estar en el segmento pero es hatchback es Focus RS o sea un deportivo all wheel drive un auto de rally adaptado para calle ahora es un coche durito de suspensión es un coche con poca autonomía es un coche con muchos ruidos interiores pero se maneja divinamente bien y no va a ser fácil mantener tampoco y vender menos y tener un Subaru en México no es una experiencia la marca promete mejorar pero ya lo hizo ya lo hizo otras veces varias veces felicidades por el mejor programa de autos me gusta el diseño del Fiesta ST2008 y del Focus ST2010 estoy por comprar uno de esos sin embargo mi preocupación es por las refacciones de los motores el Focus es motor Volvo cuáles son sus puntos de vista o mejoras recomendaciones gracias de hecho el Volvo es motor Focus exacto el Volvo es motor Ford yo me iría por el Focus si yo también es un gran coche y no creo que tengas tanto problema con refacciones no me pueden orientar en cual auto da mejor rendimiento entre el Antra Jetta Mazda 3 o Corolla cual que el Antra cual da mejor rendimiento el Antra Jetta Mazda 3 o Corolla depende mucho del manejo si tienes el pie pesado el mejor ahí va a ser el Elantra si eres al revés lo dejas muy tranquilo lo dices porque aunque tenga el pie pesado el coche exacto el coche no se mueve exacto yo creo que Corolla va a ser en general puede que Corolla Caja CBT probable pues el nuevo ya viene con más potencia y eso 170 caballos casi pero la Caja CBT en teoría debería de ayudar en teoría pues no ayuda mucho en Nissan por ejemplo bueno pero en Nissan no tiene muchas cosas que le ayuden el Jetta si no pisas si manejas muy tranquilo el Jetta va a ser el que menos consuma de esos lo difícil es no pisar gracias por seguir haciendo buenos programas reseñas y críticas gracias una pregunta para el ingeniero en lo técnico y especialización para Sergio Alonso soy fan del Civic quisiera obtener un SIR 2000 lo recomiendan si o no y por qué yo no lo recomiendo yo tampoco porque va a ser muy difícil que encuentres uno que no esté correteado y aún así incluso cuando estaba nuevo era un coche que para que le sacaras provecho tenías que revolucionar arriba de un nuevo de 1000 donde haces eso exacto o sea era emocionante pisarle a eso pero no tienes espacio no tienes lugar donde hacerlo etc pero era muy digo entiendo el que lo quiera porque era muy padre o sea en su momento era muy bueno nada más si no es tan fácil de disfrutar incluso como lo esperan siempre excelente programa porque consideran que Chevrolet no llena la moto los va para arriba teniendo productos mediocres como Cavalier ustedes han dicho que hay muchos productos de la competencia por encima de esta marca como Blazer por ejemplo por Blazer Exacto o sea por Blazer por Traverse por Camaro son coches que son mucho mejores pero mucho mejores que sus antecesores o sea la marca está en una tendencia ascendiente o sea los productos Ford hoy cuando los compasos es una comparación directa entre Ford y Chevrolet Ford gana en prácticamente todos los casos pero la tendencia de la marca es esa o sea la marca Ford no sabe muy bien que hacer ni hacia donde ir y Chevrolet no Chevrolet tiene muy claro tiene que seguir haciendo coches y mejorando los coches que hace aquí allá hace uno que no corresponde a la expectativa en especial Cadillac pero bueno está lleno a motos de general y el ejemplo que da que es Cavalier pues no es un Chevrolet para empezar si entonces es un Chevrolet pero chino dice ay chino es malo no pero está hecho para un mercado bajo pero Chevrolet es americana y hablo de la filosofía de los americanos y hablamos un poco y no es malo el Cavalier es lo que te decía de entrada caro cuando llegó era carísimo hoy las versiones básicas del Cavalier pues tienen buen precio es un coche bastante razonable y hablamos de lo que nosotros creemos que la marca o hacia la tendencia que la marca tiene obviamente hay productos que pueden ser mejores pero cuando ves como el camino hacia donde está yendo es cuando dices mira va hacia allá y es lo que dijimos igual cambian de rumbo y empeora pues si como también al revés puede pasar tengo un presupuesto de 250 mil pesos por precio me alcanza para un Forte 2016 un Mazda 3 2016 o una HR-V16 que me recomiendan el Mazda 3 16 gran programa se recomienda utilizar el aceite recomendado por el fabricante aun cuando el motor tiene más de 200 mil kilómetros así tenga 300 mil siempre la viscosidad original vamos a un corte teléfonos 3122 4200 3122 4266 y whatsapp 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo estética auditiva en el 91.5 zona 3 la radio específica muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo último bloque preguntas a los ¿creen que algún día pueden hacer un programa de camiones de carga? felicidades por el programa no, no creo no creo yo tampoco no porque no queramos pero porque porque vamos a hablar de algo que no entendemos que no dominamos el tema no, no, exacto lo menos en mi caso no es nuestro foco puede que haya gente que lo haga sin saber pero pues nosotros somos como si nuestra área expertise termina en vehículos comerciales digamos que te venden en cualquier agencia automotriz así es partners yo admiro los Ducatos veo un trailer y me parece bonito hasta ahí yo manejé o he manejado un par o algunos por otras circunstancias de mi trabajo pero pruebas cosas así pero de eso a que los entienda realmente no ¿cuáles fueron los errores que cometieron ustedes? ya no los comentaron si comentamos dijimos que la RAV4 tenía caja CBT y no tiene tiene automática de 8 velocidades así es dice que se escuchan los videos de fondo de sus celulares no no son nuestros celulares por ahí creo que hay interferencia de alguna forma con alguna otra no sabemos pues lo están checando saludos de la Ciudad de México hice la prueba del Jetta pero no lo pude disfrutar porque llevaba a la persona de la agencia y no me lo permitió que qué bueno hasta cierto punto dependiendo de lo que tú dices disfrutar porque ha habido muchos casos de accidentes fuertes ahora las yo mi opinión las pruebas de manejo no son para disfrutarse son para analizarlo sí para sentir que tan bien te sientes con el coche así es y bueno perdón ¿cuándo crees que llegue cuando creen que llegue las versiones de los Jack que provee en China llegan a finales de año que provee en China 6.4 y T8 que es la pick up que es la similar a T6 o prácticamente lo mismo que T6 pero con tracción 4x4 y un frente diferente y 6.4 que va a competir tamaño tipo Ateca llegarán a finales de año noviembre diciembre más o menos por ahí a Federico nos llama nos felicita por el programa muchas gracias y nos pide opinión de Aveo y que cuál es el mejor de su segmento Aveo actual es un buen coche nada extraordinario pero es un buen coche yo creo que dentro de su rango de precio yo miría más por Figo por seguridad por el motor por economía por equipo inclusive terminados que hay mucha gente que a mí alguien me preguntó el otro día oye es mejor el Figo nuevo aunque tengamos tres cilindros contra el 18 que tiene el de 4 porque es que es de 4 de hecho sí es mucho mejor es una de las cosas que lo hace mucho mejor exacto pero como que ay es que es de tres cilindros sí como la gente que con el quit es que tiene tres vilos pues sí o sea que quieres cuatro para lo que pesa y lo que vas a echarle no en su calificada opinión oye de veras que la agencia de RP se puso las pilas esta semana ¿qué minivan es mejor en relación costo-beneficio? costo-beneficio la Town & Coat no ¿cómo se llama? la Gran Caravan Gran Caravan saludos a todos se está metiendo sonido dentro de la cabina gracias pregunta ¿el Colola SE tendrá caja manual o automática tradicional? no ninguno solo CBT CBT así es y es el único que trae el motor dos litros de 168 caballos y los demás yo pregunté en el evento específicamente porque la publicidad del coche va a ser muy orientada a desempeño eso ¿va a haber un SE manual? no solo automática ¿qué tan caros son los servicios y refacciones de un Swift 2019? no, no son caros la gente se asusta con lo de Suzuki porque a los tres meses hay que hacer el primer servicio exacto porque son sobre todo los primeros el primero yo hice un ejercicio hace meses sobre comparando por ejemplo era Rio Mazda 2 y Swift con el Boosted con los servicios hasta los 60 mil kilómetros y si Swift pagas más por esos servicios pero por el rendimiento de combustible etcétera etcétera es el que a 60 mil kilómetros tiene el menor costo de operación es decir terminas gastando no sé por un Swift era como 320 mil pesos Mazda 2 le seguía por 330 y tantos mil y el Rio eran 380 y tantos mil pesos incluyendo el costo de gasolina ajá sí con el costo y todo eso y irónicamente Rio es el que tiene los menores costos de mantenimiento programado pero es el Mastragón pero termina gastando mucho más por todo eso buenos días ¿qué saben de las dos versiones de Alfa Romeo y Julieta que llegan en un mes? aparentemente sabes tú más que nosotros a ver cuáles son sí claro el Kia Rio es bueno para carretera sí es bueno es mejor en carretera que han sido por rendimiento buen día al mejor programa de autos gracias nos pueden dar su opinión entre Soul y Arona por cuál se irían y por qué yo me iría por Arona la siento más camioneta que Soul yo la siento yo me iría por Soul porque la siento lo siento más hatchback que si yo también por Arona los tacones del Soul son más bajitos digamos sí entiendo tu punto y tu argumento es 100% válido pero pensando que alguien que está considerando una Arona está considerando también una Soul quiere una camioneta de ahí inclinarme hacia uno que es más camioneta que el otro ahora creo que las que valen apenas son las versiones básicas en ambas si ya estás pensando no es que voy por las equipadas creo que ahí ya Vitara es Cross EcoSport Exacto ¿Qué opinión tienen como producto de Audi Q2 gracias a excelente programa? No me gusta O sea como producto no es malo en el sentido que es plataforma MQB los motores te hice ahí pero a mí me parece un poco caro Sí es que no te da lo que pagas por él o sea siento que queda de ver es un coche así que dices híjole pagué no sé 700 mil pesos o algo así no sé no me acuerdo cuánto cuesta pero no lo siento tan bien Es que si si Q3 su relación valor-precio es marginal o sea está muy en la orillita eso Q2 es Sí yo siento por ejemplo una 3008 es un producto mucho más incluso emocionante que una Q2 Por ejemplo el tema de Q2 es que hay versiones que empiezan si no me recuerdo por poquito más de 400 y tantos mil pesos ¿no? Pero ya sabes todo es extra o sea si quieres luces LED extra quieres el estéreo con pantalla extra quieres el y termina siendo un producto caro o sea no es malo pero es caro cuando tienes otros que ya te dan todo el turbo lag es muy marcado no me hace muy feliz digo yo cuando lo traje por ejemplo y me lo llevé de viaje incluso me gustó o sea y me lo llevé de viaje y obviamente ahí responde muy bien y todo me gustó pero pero tú traes la versión más equipada sí y si fuera mi dinero yo iba por una XC40 por ejemplo sí yo también si quisiera algo premium sí si no quisiera nada premium y no quisiera digamos ser tan blanco tanto blanco de robos me llevo a Pompeo por acá me fui que Luis necesitas estudiar dinámica automotriz ah ok si sabe de algún curso exacto sí porque sí de algún curso de los que yo no he dado este que me avise sí felicidades por el programa me pueden ayudar con respecto al tema de hoy qué opinión tienen de una Frontier 4x4 diesel una NP300 diesel mira no he manejado la diesel no toda la demás versión de Frontier me parece una gran relación de valor precio el manejo etcétera muy bueno ya no es la más segura de su segmento porque Ranger ya se puso las pilas pero me parece la mejor la diesel me parece un poquito más cara de lo que debería sí sí tiene buenas capacidades off-road pero sí es un poquito más cara pero no es ahorradora que no lo busquen por eso sí así es no es como ahí voy a tener me va a dar 15 kilómetros por litro no va a gastar casi lo mismo que gasolina de hecho lo mismo sí si está buscando una pickup para gastar un poquito menos gasolina o de combustible más bien L200 hace mejor esa función pero esperaría la nueva que ya está debe llegar como en julio ya tiene una llanta dentro del país ya como en 3 2 1 por relación valor precio que es mejor Accord 2.0 o JTG-LI JTG-LI tal vez va a ser más durito que el Accord en suspensión pero sí me interesó una RAV4 híbrida ustedes que me recomiendan de ese segmento pues si quieres híbrida es la única que vale la pena porque la la X-Trail gasta más que la que la no híbrida digo eso sin ironía sin sarcasmo es real la X-Trail híbrida gasta más que la no híbrida o un 3000 ya alcanza para una 3008 diesel o una 3008 diesel el de Lurpak creo que anda más o menos por ahí me compran mi Mazda CX-5 2018 en 450 mil pesos me conviene comprar un Mazda 3 más equipado sí te va a sobrar digo cambiar una SX-5 que se la pagan en 450 y comprar un Mazda 3 equipado digo negocio no va a ser pero va a tener un muy buen producto yo sí lo haría va a tener un sedan en lugar de una camioneta buenos días tengo 80 mil pesos para el enganche de un auto y quiero comprar un hatchback cuál es su mejor opinión Swift, Polo o Spark Swift ¿cuánto? 80 mil para el enganche o sea Swift solo sea a partir de GLX si no es si es el básico GLS yo me iría por el Spark así es excelente programa la Lobo FX4 modelo 2004-2006 ¿qué tal sale para el rendimiento de combustibles? saludos desde la tierra del tequila un abrazo está allá es bueno en todo menos en eso exacto hola es riesgoso ponerle a una Sportage luces de niebla aftermarket tipo original pues yo no las pongo sí yo mejor le pondría las originales es que el tema depende o sea puede haber hay unas aftermarket buenas con una buena instalación no debe haber problema pero el riesgo que corres de que no sean buenas o que la instalación no sea correcta yo no lo correría ¿cuál es la versión de Forte que se puede comprar por 313 mil pesos? debe ser la LX y si vale la pena contra otros sedans del mismo segmento presupuesto yo compraría un Corolla básico sí o un Jetta Trendline que están más o menos ahí yo iría por uno de esos dos la última muy buen programa tengo una Tacoma 2017 y una edición limitada 2019 y nunca me ha fallado ¿no será que son anti-Toyota? pues fíjate que acabamos de recomendar Raffaul Corolla Prius lo recomendamos por encima de todo tenemos cero de más que tienes un muy mal producto no malo en durabilidad es malo en consumo en ruidos en estabilidad en comodidad en espacio que pena gracias Alonso gracias Luis nos vemos aquí el lunes 3.30 a la tarde buen fin de semana